El gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que no será sencillo ni rápido resolver los rezagos en el sector salud ante las debilidades que en materia financiera se tienen en lo anterior durante el banderazo de arranque a la operación de los convoys de salud en Michoacán. Además consideró que el hoyo financiero que se hizo en salud fue porque el dinero no se usó en donde debía ser, sin embargo confió en que de llegarse a lograr la meta de que en el mes de febrero se entreguen 400 centros de salud remodelados se tendrá un avance importante en esta materia y refiriéndose a las unidades médicas móviles que a partir de hoy darán servicio a la zona de la meseta purepecha destacó que con ello se cierra la brecha en los servicios de salud y las personas más necesitadas ya que esto va encaminado a fortalecer la red de servicios de salud en la entidad. En su oportunidad Silvia Hernández Capi secretaria de salud en Michoacán explicó que se van a desplegar en la entidad los dos convoys con cuatro vehículos con 14 personas cada uno con distintas profesiones en el área de salud para dar acceso a grupos vulnerables y dar atención primaria en siete municipios de la región de la meseta purepecha entre ellos Cherán, Chilchota, Paracho y Charapan para lo que se invirtió la cantidad de 87 millones de pesos para respuesta Lilian Martínez.